Messi ha dicho basta tras las críticas en Argentina por la derrota en la final de la Copa América Quiero que la Kencha demuestre que es un hombre, eso quiero de mi capitán ¿Por qué gana todo en Barcelona y no consigue un título con la selección? ¿Por qué no rinde en los partidos decisivos? El 10 no tiene ganas de volver a vestirle al biceleste, renuncia a jugar el próximo amistoso contra Bolivia Eso le costará mucho dinero a su selección Pasará de cobrar un millón de dólares por ese partido, su caché con Leo A menos de la mitad, 400.000 La tarifa que finalmente se aplicará al no jugar él Una situación idéntica a la del año pasado Cuando Messi tampoco jugó el amistoso de su selección en septiembre Tras el revés sufrido en el Mundial de Brasil Como entonces está cansado de que en su país le lluevan palos cuando Argentina cae ¿Y hay posibilidad concreta de que Lionel se canse un día y diga Bueno, no juego más en la selección porque cada vez que se pierde o no se gana algo Se le agarran conmigo ¿Me puede decir que algo de eso hay? Sí Ahora no volverá a jugar con su país hasta que en octubre comiencen las eliminatorias para el Mundial de 2018 Una dificultad más para su federación Cuando más difícil lo tiene para organizar amistosos Golpeada por el escándalo de corrupción en la FIFA Ha suspendido un amistoso contra Brasil en septiembre Se tambalea el que tiene fijado con México Y por el que queda el que jugará contra Bolivia Cobrará menos de la mitad de dinero Porque su estrella prefiere descansar en Barcelona Donde alguno sí que se alegrará al conocer la noticia